Es mi peor desgracia vivir sin tus caricias Mejor me marcho lejos pa' no volverte a ver Si yo antes te adoraba hoy trato de olvidarte Y nunca en esta vida te volveré a querer Ya sin tu cariño me voy sin esperanza Ni a qué volver contigo después de tu traición Tú tienes el veneno que está matando a mi alma Lo tiene allí escondido tu negro corazón Yo primero muerto que andarte suplicando En una forma bruta mataste ya mi fe Maldigo hasta la suerte de haberte conocido Y niego hasta el cariño que yo te consagré Ya sin tu cariño me voy sin esperanza Ni a qué volver contigo después de tu traición Tú tienes el veneno que está matando a mi alma Lo tiene allí escondido tu negro corazón